Buenos días, empezamos la semana hoy lunes y empezamos aquí en el Barrio Bajo porque este equipo del gobierno quiere significar la apuesta firme y decidida por el Barrio Bajo. Sabemos que el Barrio Bajo es de uno de los sitios donde más población existe y por lo tanto es uno de los sitios donde más asistencia necesita. La mejora de las infraestructuras es nuestra prioridad, nuestra más absoluta prioridad y es lo que queremos dar a conocer en el día de hoy con el inicio de las obras profeas en el Barrio Bajo. Unas obras profeas que consiguen un doble objetivo, la mejora de las infraestructuras básicas y necesarias y el empleo, el empleo fundamentalmente agrario. Va a ser una obra con una inversión muy potente, muy fuerte. Vamos a invertir con una obra profea en el Barrio Bajo en los próximos nueve meses un millón y medio de euros. Creo que el Barrio Bajo lo necesita, creo que el Barrio Bajo lo merece y es lo que vamos a plantear a partir de ahora, a partir del mes de febrero y durante casi todo el año hasta final de año. El objetivo de la obra, pues fundamentalmente, la mejora de los aceraos de gran parte del Barrio Bajo. Están en malas condiciones el acerao del Barrio Bajo. Ya era una necesidad imperiosa invertir en mejorar estos aceraos. Amplias zonas del Barrio Bajo van a ser mejoradas con sus aceraos, pero no solamente ahí. También hemos tenido en cuenta las solicitudes que por seguridad en varias ocasiones diversas personas y colectivos del Barrio Bajo nos han solicitado. La construcción de badenes de obra, pasos a nivel, que también vamos a realizar con esta obra, en concreto dos de buenas dimensiones, homologadas, evidentemente, y que van a redundar en la seguridad de los ciudadanos, sobre todo en los colegios, en la zona de Río Frío y en la zona del Colegio Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, ya tenemos dos actuaciones. Mejora de acerao, ubicación de badenes, de pasos a nivel, para mejorar la seguridad y lo más importante, y desgraciadamente lo que no se ve, pero que es lo más eficaz que podemos hacer para mejorar las condiciones de la red de abastecimiento de agua, que también va a ser cambiada y también va a ser mejorada. Ahora mismo es una buena inversión, una buena estrategia invertir en la renovación de la red de abastecimiento de agua, que va a evitar problemas en un futuro próximo, problemas como el que podemos tener ahora en el Barrio Bajo de averías continuas debido a la antigüedad de esta red de abastecimiento de agua y a la falta de presión. Creemos que con esta obra estas condiciones se pueden mejorar muchísimo. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena en el Barrio Bajo porque vamos a actuar en estos tres aspectos, en la creación de badenes, en la mejora y reforma de los aceraos y, por supuesto, lo más importante que acabo de decir, la red de abastecimiento de agua que en buena zona se va a cambiar por una red homologada, una red nueva de mayor diámetro que nos quite los problemas que tenemos actualmente. Sabemos que tenemos una red de abastecimiento de tuberías muy estresita, muy estresita, cuyo diámetro, la mitad de su diámetro está obstruida por cal. Bien, pues van a ser cambiadas por un material nuevo, totalmente homologado, que va a evitar que se produzcan estas obstrucciones de cal en la red de tuberías. Por lo tanto, la apuesta firme y decidida de este equipo de gobierno por el Barrio Bajo, no solamente con este millón y medio en obras profeas que vamos a invertir recientemente, y quiero recordar que anteriormente, hace unos meses, llevamos a cabo un plan de asfaltados, que todos recordarán, y también la apuesta firme y decidida por los parques infantiles. El del Parque de Angorrilla, que lo creamos hace también poco tiempo, y ahora y próximamente vamos a presentar el nuevo parque de la Plaza Modesto Gómez, que va a ver su luz muy pronto para el disfrute de los niños y niñas. Por lo tanto, creo que el Barrio Bajo se lo merece, el Barrio Bajo tiene lo que necesita y va a tener lo que necesita con esta gran obra que va a mejorar las calles del Barrio Bajo, porque el Barrio Bajo es una zona muy poblada y necesita muchas infraestructuras, muchas inversiones, y este equipo de gobierno está decidido a llevarlo a casa. Bueno, muy buenos días, gracias, alcalde. Bueno, pues hoy yo, además de lo mucho que ha dicho el alcalde, me gustaría sumar otra cosa más positiva de la obra que venimos a visitar, y es que además de mejorar acerao, de mejorar infraestructuras, que ayudarán a que los vecinos y vecinas de esta zona tengan un día a día mucho mejor, además de eso va a contribuir a generar empleo, que como entenderán es una de las prioridades que los distintos gobiernos, el gobierno local, pero también el provincial, tenemos como una de nuestras prioridades. Gracias a esta obra, que supone la inversión principal del Profea este año en Arco, se van a generar más de 3.200 jornales, y por lo tanto yo vuelvo a poner de manifiesto, como lo hago siempre, la importancia de seguir apostando por un programa como este, un programa que viene financiado por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía y por la Diputación Provincial, y que desde luego no sería posible ejecutar si no fuese por la colaboración de los ayuntamientos. En este caso, como digo, más de 3.200 jornales, que hacen que nuestros pueblos, que nuestras zonas más rurales, sigan estando pobladas y sigamos teniendo pueblos vivos y llenos de futuro. Este es un programa que, como saben, el año pasado tuvo ciertas dificultades, porque la subida de precios de materiales hizo que muchas de las obras tuvieran peligro y que la Diputación Provincial hizo un esfuerzo extra para asumir el coste extra que tenían los materiales. Y bueno, en este año entiendo que viviremos una situación similar, pero yo aprovecho desde aquí para solicitar a la Junta de Andalucía una vez más a que, al igual que hemos hecho desde la Diputación Provincial, haga una apuesta decidida por el programa Profea y porque adapte la financiación a los precios que hoy en día tienen los materiales. Muy buenos días. Bueno, realmente, tanto Isidoro como Ana Carrera han explicado muy bien en qué va a consistir la obra, un poco avanzar y decir que el Profea que hoy visitamos entra dentro de las actuaciones que vamos a llevar este año por parte del Ayuntamiento. Como he comentado, ha comentado Isidoro, este Profea Inicial aquí en el barrio Vao supone una inversión de un millón y medio y que se va a dividir en tres fases. La primera fase, como ha comentado él, la creación de esos pasos sobrelevados en las zonas más conflictivas y de más tráfico y afluencia también de ciudadanos. Una segunda fase que viene a ser la mejora de acerado y la mejora, como bien ha comentado Isidoro, de la red de abastecimiento que tan necesaria es y también una tercera fase que se llevará a cabo en aquellas calles paralelas donde se ubica la obra y que también tendrá sus mejoras en pintura y demás, otro tipo de actuaciones. Comentar que, como ha dicho Ana, son 3.200 peonadas de mano de obra cualificadas, pero que son cerca de 8.000 también peonadas de mano de obra no cualificada, que en definitiva son 11.000 peonadas las que se llevarán a cabo en este proyecto aquí en el barrio Vao. Comentar también que esta es la primera actuación que comienza este año, pero que están proyectadas dos actuaciones más en el Paseo de Andalucía, donde va el kiosco Bar a través del programa Empleo Estable y la segunda fase de la actuación que se lleva a cabo en Gédula de las mejores de las instalaciones deportivas. En definitiva son más de 2 millones de euros de inversión que la Diputación de Cádiz a través del Profea lleva a cabo en nuestro municipio y hoy estamos de enhorabuena ya que se hace una apuesta firme por el barrio Vao, una apuesta clara que viene a llevar a cabo actuaciones que vienen a solucionar los problemas de nuestros vecinos.